Muy buenos días amigos de Lundergram a la cocina, hoy en el blog número, yo no sé ni cuál porque hace tiempo no blogueo, sé que los tengo un poquito abandonados, pero hoy decidí hacerme un nuevo tatuaje. Hace tiempito que llevo buscando algún artista que sea bien bueno, ¿verdad? Porque es algo que te vas a hacer para toda la vida, así que tienes que escoger bien a quién va a ser tu artista y no te puedes ir buscando baratillo. Voy a ir a un sitio que se llama Lunanova, en Cagua, con un artista que se llama Juni Vidal, ese va a ser el hombre que ha sido elegido entre tantos, ¿verdad? Para hacer mi arte de mi brazo, este, y vamos a hacer un blogcito de cómo me va en el Tattoo Shop o en el Tattoo Studio. Así que, seguiremos informando. Ya llegué. ¡Gracias! 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 Bueno, muy gente, aquí estoy en el shop, en el estudio donde me estoy haciendo mi nuevo tatuaje, aquí con Juni Vidal, mi tatuador oficial de ahora para abajo. El tipo le mete, cabrón, y está en Cagua, aquí en el mismo pueblo de Cagua, en Luna... Luna Nueva. Luna Nueva Studio se llama. Sí, me pueden conseguir como Juni Vidal en las redes, igual que en Facebook e Instagram. En Instagram, ahí fue que yo lo conseguí. El tipo está duro, duro, mira cómo quedó esto, mira. ¡Uy, papi! De los del gran a la cocina. Chequeamos, gorillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!